¿Quién lo diría? El poderoso régimen castrista tiembla de miedo ante armas que parecían impensables. Un poema, una pintura, una canción, una exposición personal, un performance. Recuerdo siempre que todo empezó con un hombre que se paró en una calle de La Habana con una flor en la mano. Y se lo llevaron preso. Y hasta aquí hemos llegado. El movimiento San Isidro poniendo en tres y dos al régimen castrista. Hoy tenemos a dos artistas de los que están haciendo historia hoy en día. De los que están enseñándonos un nuevo camino, sin duda, en esta lucha difícil. Y que son autores de este poema. Tenemos ahí a Luis Robles. Ah, no, este es el arresto de Alcántara hoy por la mañana. Estaba pensando en Luis Robles, otro joven. Que quiere condenarlo a diez años de cárcel. Ayer hablábamos con Alcántara sobre el hecho de que él iba simplemente a sentarse ahí frente al Capitolio. Y no se los permitieron, se atemorizaron. Les decía que tengo en la mesa a Dailín Oruy-Tinier. O, a ver, Oruy-Tinier. Correcto. Oruy-Tinier. Estaba ensayando. Y así todo lo digo mal. Que es autora del poema con el que empezamos hoy en día el programa. Y tenemos también a Floyd Heglish, que es, bueno, conocidísimo, artista, amigo. Y que es el pintor que ustedes ven en ese... Muchas gracias. Yo tengo que confesarte algo. Yo estaba en muchos programas de televisión en esta ciudad. Y nunca había estado en tu programa. Así que me da tremendo placer estar en la televisión. Bueno, pero eso, créeme que no es culpa mía. No, pero es que me faltaba estar en la semana porque, bueno, me encanta ver tu programa. Si no lo veo, lo veo en YouTube y todo eso. Y siempre, pues, quise estar aquí. Ah, bueno, pues yo te lo agradezco. Es un sueño hecho realidad. Cumplido. Y ustedes se han vuelto una pesadilla para el régimen castrista. Vamos a ver un poco más de este poema que fue escrito por ella. Y que, completo lo ponemos, ¿vale? Vamos a verlo. Y hay barraza de esperanza de volar. De viajar por el espacio y poder atravesar. Soy una hombre a hablar. Donde se duerme el dolor. Y volver a pintar los sueños con dolor. Y tocar dentro de mi mente nadie lo puede controlar. El corazón de la gente no se puede encarcelar. Por mucho que las cadenas aten sus pies y sus manos. El repudio le condena y apague a nuestros hermanos. El ser libre forma parte de nuestra identidad. Por eso no descansamos de luchar. Por libertad. Llevamos el Navajamés. Por todo. De promesas que se han rotas. Entre sueños desplegados. Ni en afrenta ni en oprobio de los liberos. Subido. Por eso es que se han marchado. Y los que han permanecido. Por los que en una balsa a los plechos se lanzaron. Con un mundo mejor. Pero que nunca llegaba. Adelante caminamos de la mano de la fe. Y no nos desanimamos. Aunque aún no se ve. El día que alza el vuelo que esta nos trae la hermosa. Adelante. Que la patria siempre contempla cuyo. El arte vence donde la muerte da un canazo. Y se le da por encima del odio. Y las amenazas. El arte atraviesa el pecho de la bestia sin piedad. Mientras el mundo declara. Una patria de libertad. Una patria. Libertad. 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 Muy bien. Muy bien. Antes de entrar en la anécdota. De este. De este trabajo. Que incluye cubanos de afuera y de adentro. Hay una frase. El arte vence. Donde la política fracasa. Como diríamos en los exámenes de la secundaria. Amplíeme la explicación. Como es. Lo que pasa es que. La política. Vemos como ha dividido. A tantos ideales. Tantas personas. Porque. Los ponen diferentes bandos. Como a luchar. Por. Derechos. Por cosas que. Algunos ni siquiera están seguros. En este país. Hemos visto una división. A lo largo de los últimos años. Que. Es inexplicable. Y el arte. Es. Una cosa. Que yo me quedo maravillada. Como une a las personas. Que a veces no tienen nada que ver. Una con la otra. Pero. Con un sentimiento. En común. Es inexplicable. Pero. Hoy por ejemplo. Yo estaba viendo en TikTok. Que es donde más. Las personas han visto. La poesía. Y son. No es ni siquiera el video completo. Y veo. Hombres. Fuertes. Mayores. Grandes. Haciendo duetos. Llorando. Y entonces. Uno dice. Caramba. Esto llega al corazón de las personas. Esto toca una fibra. En el alma de la gente. Que es diferente. La política. Incita. La política a veces provoca. Porque la política busca cambiar. Busca mejorar. El arte simplemente busca. Crear. Expresar. Y entonces. Yo creo que las personas. Reaccionan de una manera muy distinta. Es inevitable. No es que estén buscando reaccionar. Simplemente. Es algo que une. Y yo creo que en este momento. Más que nunca es necesario. Unidad. Entre el pueblo cubano de allá. Y nosotros que estamos aquí. Yo vine de Cuba. A los ocho años. Yo soy más americana. Que cubana en muchos aspectos. Pero como siempre digo. El fruto es una cosa. Pero las raíces son otras. Las raíces mías son muy cubanas. Y el arte está muy dentro de mí. El arte viene de esas raíces. Y yo pienso que. El arte vence. En lugares donde otros ideales. No pueden llegar. Ok. Antes de seguir. Un poquitico de. De preguntas biográficas. ¿No? Ya que hablaste de que tuviste de ocho años. De qué parte de Cuba eras. Qué recuerdas de Cuba. Quienes eran tus padres. Yo nací en Santiago de Cuba. En la Tierra Caliente. Todavía tienes el acento. Sí, 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 sí. La gente me confunde con dominicana. Porque los santiagueros. Hablamos con un cantadito. Diferente al resto de Cuba. Mi mamá es del Bonete. Que son unas lomas. Donde están los mangos del Caney. Los famosos mangos del Caney. Que canta Benny Morey. Y mi papá. También de Santiago. Yo. Me crié por toda Cuba. Porque mi papá era ministro. Era pastor. Y entonces lo mandaron por toda la isla. Y yo cuando salí de Cuba. Salí de Isabel Rubio. Pinar del Río. Me acuerdo de... ¿Salieron clandestinos? No salimos clandestinos. Fuimos un grupo muy, muy pequeño. De pastores. Que salieron en ese momento. Que había un movimiento en pro a los ministros. Y se hizo una salida de cinco pastores. Con sus familias completas. Eso es después de más de 20 años. Mi papá intentó salir de todas formas. Inclusive a nado. Que no salió por... Que su mamá no le diera un infarto. Que se muriera la tristeza. Pero por fin salimos todos juntos. Y llegamos aquí. Es una bendición. Es una cosa que no... No es normal. Y salimos del aeropuerto. A las tres de la mañana. Con residencia de Estados Unidos. ¿Y has vivido todo el tiempo en el sur de la Florida? ¿O en otras ciudades? Viví en Miami. La mayor parte de mi vida. Excepto siete años en Arizona. Y un año en República Dominicana también. Mi papá mandándolo por todos lados en su ministerio. Vivimos un año en Santiago de los Caballeros. En República Dominicana. Que se parece mucho a Cuba. Sí. Qué bien. Y tú cuéntame un poco, ¿no? ¿Tienes un nombre y un apellido que... Bueno, eso es... ¿Puedes hacerte pasar por americano? Sí. Bueno, ese nombre... Ese nombre... ¿En tu nombre real cuál es? Heglish. Heglish. Lo que pasa es que ese es mi nombre. Mi mamá inventó ese nombre. Y tienen todo... La gente piensa... Yo lo digo además. Que es un nombre alemán. Pero la historia es esta. Mi mamá tenía una amiga que tenía un niño que se murió. Que se llamaba Eglis. E-G-L-I-S. Y me dijo, coño, ¿por qué tú no le ponen a tu hijo el nombre de mi hijo? Y me dijo, vale, yo está bien, pero le voy a agregar unas letras. Y creó ese nombre. Tú sabes que Salvador Dalí tenía un trauma con eso, ¿no? Yo sé. Hay un hermano mayor que muere y él le pone en el nombre del muerto. Y él creía que era la reencarnación de su hermano. Pero no te crees. Él tenía problemas. Los criterios de Salvador Dalí, los análisis que él hacía. Son bastantes de él, ¿no? Y eso podemos hablar de otros... ¿Son realistas? No, 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 no. Entregúntate. Son bastantes... ¿Y llegaste aquí de qué edad? Yo llegué aquí con 27 años, en el 99. Yo había estudiado dos años de teatro. Yo nunca estudié pintura. Yo estudié dos años de teatro en La Habana. Y cuando yo aquí me incorporé bastante. Estudié cinco años de teatro aquí. Intenté hacer algunas pequeñas cosas de telenovelas y eso. Y bueno, hice un cortometraje en Nueva York. Pero nunca las puertas se me abrieron por ahí. Y empecé a esto de pintar en vivo y hacer mucho hace como... Inclusive empecé en este canal hace ya 15 años. Y por ahí fue que medianamente se abrieron las puertas. Porque eso me llevó a viajar a varios países. Estuve en Argentina haciendo televisión. Estuve en Puerto Rico de contrato. He estado en Boston, Nueva York. New Orleans, es decir... Más o menos. Hubiera querido ir más al lugar, pero he hecho esas pequeñas cositas por ahí. Ahora, ¿cómo se unen para hacer este poema que está teniendo... Además, tan a tono y tan en el momento? Bueno, es que ella también es modelo y es actriz y excelente. Entonces, un día la diseñadora que trabaja conmigo, que se llama Isabel López, que le mando un saludo a una excelente diseñadora de ropa. Hicimos un pequeño fashion show en un restaurante. Y ella fue una de las mujeres. Y yo la vi en ese momento y hicimos amistad, nunca más la vi. Y cuando la veo en internet, digo, pero si la conocemos, la vi haciendo otra poesía que no tenía nada de acuerdo. Y ella me propone hacer esto cuando lo escucho. Pues me encantó. Ya yo estaba en el... Ya yo estaba bastante agresivo con todo lo que estaba pasando. Estaba bastante molesto. Tú sabes que esto va increciendo en el ser humano. Tú te quieres meter en... Siente las cosas. Te quieres meter en política, pero no lo haces. Porque tienes intereses en Cuba, por tu familia, por... Y es un momento que tú vas a decir que tú pierdes todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, nos unimos. Ya me propuso. Me pareció muy bien. Grabamos de una en la galería de Iván Galindo en la calle 8. Le mando un saludo a Iván Galindo. Ahí en Galindo, tú, ¿cómo es? Galindo Art Studio. Galindo Art Studio. Ahí grabamos una parte del video y otro día grabó. Se uniéramos todo y... ¿Y ustedes antes no se inmiscuían en política? En realidad, no. ¿No? Porque veo que es algo que está pasando. Sí, yo siempre he tenido mi expresión, sobre todo incluyendo la política, a través de la poesía. Pero así, ¿cómo te explico? Alzar mi voz específicamente en un tema político o no. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que yo sí? Porque yo trabajé con Gorky. Todos los primeros eventos que hizo Gorky aquí. Amaba, producimos, pinté en vivo, hicimos declaraciones fuertes. Inclusive, Gorky es el profeta de todo esto. Sí. Gorky es el primero. Sí. Cuando la internet no tenía la fuerza, Gorky fue el primero que le echaron cuatro años, que por la presión internacional lo soltaron a los dos años. Y Gorky no ha claudicado. Gorky está ahí todos los días, hace un programa desde su casa. Gracias. Hace unos carteles maravillosos. Además, la canción que le dedica a Alpidio Alonso, que es el ministro de Cultura, al inculto ministro de Cultura, que es verdad que es un poeta muy malo. Y que él lo dice. Es un tipo muy burdo, ¿no? Y lo demuestra, o sea, lo que él cuenta en la canción se hace realidad con este golpe. Y es muy curioso porque el viceministro Rojas, que sí no es inculto, lo que a lo mejor lo hace más culpable todavía. ¿Cómo se sabe? Dice que hay que asumir el riesgo de que haya un empujón o un manotazo. Es cortico, pero vale la pena. Cuando pasan cosas como esa, hay que asumir el riesgo de que haya algún que otro empujón o manotazo y nosotros lo asumimos para enfrentar una provocación. ¿Qué piensas? Me parece que usar el término provocación es una forma muy manipuladora porque en realidad si encuentras que es provocador que un grupo de jóvenes estén en un lugar público leyendo poesía para tratar de dialogar con una entidad del gobierno, entonces ahí hay un serio problema. Y es lo que hemos visto siempre que ha pasado en Cuba, esta manipulación de los diálogos, de las cosas que suceden. A mí me parece que en realidad eso es simplemente otra narrativa que ellos inventan y con eso han dormido a tantas personas por tanto tiempo y eso es lo que está intentando el movimiento San Isidro y tantas otras personas, de que la gente vea la realidad. Yo creo que esto es más que una justificación. Hoy estaba leyendo yo algunas cosas, las declaraciones que hizo Vicente Feliu. Imagínate, las de Silvio. No, pero las de Vicente Feliu me parecen espantosas. Él dice que hay que tener cuidado con los revolucionarios porque los revolucionarios van a una amenaza. Sí, te pueden golpear cuando tú los provoques, pueden atacar. Porque es un tipo que es un mediocre, es un tipo que si la revolución no le paga para qué vida, ¿de qué va a vivir? Porque escribió una buena canción, una sola, que los bromistas dicen que se la había olvidado con ponerla a Silvio y la echó a perder con una cosa final de que quiere hacer machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Es como el bueza de la trinchera. Ya volvemos. Muy bien, continúan los emplazamientos en Cuba. Esto es en la Casa de la Cultura de Santi Espíritu. Hablando de los derechos, que se supone, tenemos derecho a los derechos. Estar así callados, aguantando que le den golpe a las personas por simplemente reclamar pacíficamente. ¿Acaso, acaso, mira, yo estoy aquí ahora mismo, mira, el Parque Serafín Sánchez de Santi Espíritu. ¿Acaso esto no es un espacio público? ¿Acaso esto no es un lugar donde yo puedo venir a expresarme siempre y cuando yo no intente a violencia, yo no trate a alguien de ofensa o algo por el estilo? Ellos estaban ayer al frente del Ministerio de Cultura, una institución pública de este país. Y por demás estaban en la acera de enfrente. Además estaban leyendo poesía. No estaban intando a ningún tipo de violencia. Los violentos son ustedes, que fueron ahí a querernos expulsar. Y cuando vieron que no podían, a pedirles que entraran. Pero no, ¿cómo van a entrar? Si entran ahí adentro, lo primero que hacen es que le quitan todos los teléfonos celulares. Nos vemos. Recuerden, yo me llamo Luis Mario Nieda Hernández. Tengo 31 años de edad, vivo en Santi Espíritu. Y estoy dispuesto, y estoy dispuesto a sacrificar mi juventud por ver esta Cuba libre de estos dictadores, hijo de p***. No quiero ser un mártir, porque yo amo mi vida, la amo. Pero tampoco quiero ser un esclavo, ni seguir siendo un esclavo de estos hijos de p***. El día que se dignen de salir a protestar, cuenten conmigo. Desde una posición pacífica, desde una posición clara y concisa de lo que se quiere. Lo que se quiere en Cuba es libertad, es democracia, no la dictadura. Cuenten conmigo si lo que quieren es eso. Nos vemos. Ahora, qué interesante. ¿A cuánta gente representa ese muchacho, no? Que no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en La Habana. Es lo interesante, ¿no? Antes de seguir, quiero pedir disculpas porque dije que Vicente Feliu era el buesa guerrillero. Disculpas con buesa, por supuesto. ¿Está cambiando algo o es un espejismo? No, yo creo que sí. Hay grandes cambios ahí. Yo creo que ahora mismo todo el mundo, aunque todo el mundo sabe lo que está pasando, la gente yo creo que está en otra posición. Estos muchachos han puesto a la dictadura en otro plano. De hecho, para mí están en un segundo plano. La gente, todo el mundo habla de estos muchachos. Inclusive, periódicos de New York Times. Es increíble que gente tan joven alza su voz de manera pacífica. Que muchos artistas cubanos, con renombre inclusive internacional, no son capaces de hacer la voz. Porque yo creo que tienen interés con el gobierno. Lo dejan tocar aquí, lo dejan tocar allá. Vaya, el Carlos Mar. Esto, lo otro. Entonces, es como interés con el gobierno. No voy a arriesgar lo poco que tengo. Porque, ¿por qué no? Porque no lo voy a arriesgar. Que se ríen ellos. Y entonces seguimos soportados. Inclusive, estaba oyendo una vez algo que decía. Bueno, pero la música, el gobierno cubano ha utilizado mi música en la televisión, en el cine, en esto. Y nunca me ha pagado nada. Bueno, ¿por qué tú no se lo reclamaste? Alguien muy importante en la cultura cubana decía eso. Sí. Hay que reclamarle tantas cosas. Y... Por ejemplo, el sexto. Ha estado saliendo en los noticieros. Estaba en New Orleans, creo que es. Y había ahí un lugar que tenía una imagen de Fidel Castro en convención. Les digo, oye, les explicó quién era realmente Fidel Castro, ¿no? Y sustituyó por unos cerdos. Para quienes no estén enterados, el sexto estuvo preso en Cuba porque paseó por el parque dos cerdos. Uno que se llamaba Raúl, con el letrero de otro que se llamaba Fidel. Sí, a nivel de performance. Y Gorky después hizo esa canción que era injusto, ¿no? Que le dieran tres años por no por, por nada más. Pero creo que sí, era un performance y él dijo, el que lo soltó, el que lo coja se lo coma. Sí, algo así, ¿no? Que es injusto, tres por dos. Yo siento tremenda admiración por ese tipo, Gorky también. Y yo creo que ellos son como la esencia de todo esto. Con Dani Rojo, también de Nueva York. Y el performance de ellos, pues, ha pegado muy duro. Y esto es como la otra generación que viene atrás, ¿no? Y nosotros de aquí empujando, porque este es el momento. Sí. Yo creo que este es un momento... No solo se hace callado. Yo creo que te hace un poco... En este momento, te hace un poco... Quizá un poco fuerte esto que voy a decir. No, un poco, no, total. Es un artista que sienten y padecen, pero no se dan, no hablan ni nada. Ahora que va a venir, sospecho que viene de nuevo el intercambio cultural. Pues vamos a ver qué dicen eso. No es tan fácil la cita, es poco. Porque yo creo que este país está lleno de problemas para dedicarle un tiempo a Cuba tan así tan rápido, ¿no? No sé qué piensa usted. Yo ojalá supiera. Yo tengo unas ganas de equivocarme, pero creo que no, que vienen a desmontarlo todo. A ver. Este es el mundo artístico. Pero tengo un video donde confrontan a un camarógrafo, periodista de la televisión oficial, en una cola. Por otro tema, veamos. Me, por otro tema, voy a dar la cita. por qué eso no lo dicen por qué no reflejan la realidad le están reclamando todo eso al camarógrafo que está allí que es de este canal Habana y esto en otra área es parecido a lo que están haciendo los artistas o sea que hay un desborde el barco está haciendo huecos pequeños huecos por muchos lugares las mujeres han sufrido yo creo que doblemente el tema la dictadura por el trabajo que pasa son las que hacen las colas las que tienen que encargarse de la maternidad sí, Alcántara dice muy claro y lo repite lo que todos sabemos que es un régimen extremadamente machista y las mujeres tradicionalmente especialmente en nuestra cultura tienen que llevar el peso de la familia de la crianza de los hijos de la casa entonces sí, las mujeres particularmente han sufrido y regresando a lo que preguntaste anteriormente si esto es un espejismo o si esto es representativo de una población más grande ahí vemos que en realidad la gente ya se está levantando pero bien dicen los muchachos de San Isidro son generaciones no son 15 años son 20 años ya son generaciones de personas que su cerebro está condicionado a este ideal entonces tienen mucho miedo porque han visto las consecuencias nosotros aquí estamos hablando de esto pero ellos allá están sufriendo consecuencias súper graves por alzar la voz entonces hay que entender que hay un nivel de miedo bastante alto y yo simplemente puedo esperar que con la fuerza que todos les demos y San Isidro y el ejemplo puedan ellos superar vamos a una pausa volvemos enseguida el terrorógrafo es de apellido Tuñón es la periodista la que le está preguntando quiero que regresen y que discutamos aquí cómo quitarle para que no siga intimidando a la población ¿les parece? muy bien un gusto de verdad que se repita va a ser un placer gracias los huevos